Niklas, un niño austriaco de 11 años, entregó la Llama de la Paz de Belén a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea con sede en Bruselas, Bélgica. Desde hace 32 años, un boy scout de Austria se desplaza acompañado por peregrinos de la región hasta la cueva donde, se supone, nació Jesús. En ese lugar enciende una tea que es llevada hasta Lins y desde ahí es repartida por toda Europa. También ha llegado a América Latina. Son guías scouts los que se encargan de distribuir por parroquias, hospitales, residencias de ancianos, prisiones, la Llama de la Paz y la Libertad. Con información de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.